... Seguimos adelante en Este es el plan. Vamos a compartir con ustedes algunos de los minutos que utilizó el Intendente Enrique Antía para hablar precisamente de lo que espera de esta temporada y sobre todo del futuro para el Departamento de Maldonado. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Presidente y el equipo de ADM, mis saludos. Su secretario y ministro, saludos, colegas. El ministro de Turismo es otro colega también porque supo compartir con nosotros muchas instancias y instancias de trabajo, instancias de programación y también instancias de mucho esfuerzo, ministro. Así que sabe bien lo que es la cercanía con la comunidad. Ahora tenemos la suerte de que tenemos un ministro que conoce bien de cerca los problemas de nuestra gente. Me toca a mí hablar de turismo y Maldonado. Yo la estrategia turística se la voy a dejar al ministro. Yo quiero hablar de Maldonado porque Maldonado, si está bien, si presentamos a Maldonado, estamos haciéndole una buena cara al país con Maldonado en buenas condiciones y bien presentados para todo el mundo. Estamos en un momento de Maldonado muy especial. Voy a tratar de ser bien rápido porque tenemos apenas 12 minutos. En estos cuatro años aprobamos más de 3 millones de metros cuadrados de obra. En este último año, 431.000 metros cuadrados de obra, lo cual es un récord porque eso es una inversión privada superior a 6.000 millones de dólares que hay que defenderla y hay que cuidarla. Tenemos que honrar ese esfuerzo privado que vino a confiar en nuestro departamento y forma parte de una estrategia país. La tasa de actividad de Maldonado, a raíz de, básicamente, de la construcción, es la más alta del país, 66,9% y la tasa de empleo 62,7%. Y acá vemos algo bien interesante, la evolución del desempleo en el correr del año que va desde 2,8% en marzo a 6,2% en septiembre. Estamos con la tasa de desempleo promedio más o menos del 50% que la que tiene el país y eso es producto de la inversión en construcción, básicamente, porque el turismo, desgraciadamente, nos faltó. Y es uno de los temas que vamos a empujar para poder resolver temas de empleo. Pero fíjense el dato de agosto y septiembre, ahí empezó el incendio del shopping. Es un dato muy fuerte, esto es de estadística y censo, y es un dato de la realidad. Nos pegó fuerte el incendio del shopping. Estamos en plena etapa de desarrollo y estamos inaugurando tres zonas francas. Una en el World Trade Center de oficinas, una audiovisual en San Vicente, cerca de Balearo, Buenos Aires, y una en el Jaüel, que en este mes seguramente sale a licitación internacional. Estamos haciendo una inversión para reforcer el tema de seguridad que habíamos iniciado hace unos años para darle garantía al turista. Hace unos años invertimos 22 millones de dólares en un proyecto con 1.200 cámaras en todo el departamento y le estamos agregando 300 más en forma estratégica para complementar algunos huequitos que habían aparecido. Hoy tenemos, residiendo en el departamento, son datos que quería compartir, 230.000 habitantes. Y está proyectado para el 2040 más de 350.000 habitantes. Así que tenemos que pensar en ese crecimiento y en ese desarrollo e ir preparando y planificando. Hoy podemos decir que tenemos en el departamento una oferta universitaria. En el 2000 no había nada. En el 2002, 2003, se iniciaron los primeros estudios, se instala la UDELAR y el CLAE. Hoy tenemos 10 proyectos universitarios, con la UDE incorporando uno de ellos. Y hay en el departamento, hay en el departamento hoy 12.704 estudiantes cursando cursos universitarios, universitarios, tecnicaturas, etc. 907 docentes radicados en el departamento y un aumento de matrícula este año del 5%, 5,1%. Un dato importante de lo que está pasando en Maldonado en estos dos años es el crecimiento de matrícula en primaria y en secundaria. Ahí tenemos 12% en el sector privado en primaria, 17% en el sector público en primaria, 18% en el sector privado en secundaria, 14% en el sector público en secundaria. Todos los liceos del departamento están al tope y casi que no hay más cupos, hay que seguir pensando. Muchos están pensando en agregar nuevas aulas. Y dentro de eso para nosotros es muy importante, para un departamento turístico, hacer una muy fuerte apuesta a las políticas sociales. Nosotros queremos un departamento equilibrado, que brinde servicios de calidad y que la gente viva con calidad y que tenga una sonrisa permanente a la hora de recibir al turista y que pueda integrarse a trabajar con el turista y mostrar todas sus habilidades. Y por eso la Intendencia destina un 25,7% del presupuesto total de la Intendencia, que son 170 millones de dólares, en inversión social. Ahí tenemos cursos de capacitación del área cultural y social y de la juventud, más de 100 cursos gratuitos para nuestra gente en época de baja estación para poder prepararse para la temporada. 165 docentes contratados ahí. En este presupuesto social tenemos también el área deportiva cumple un rol muy importante. Tenemos 20.000 usuarios, 145 docentes contratados para formar jóvenes y sacarlos de la calle y meterles deporte y deporte. Dentro de las políticas sociales, resaltamos el enorme apoyo que le damos al Gobierno Nacional en materia de salud. El 6% de la población del departamento se atiende en las policlínicas municipales. Eso es un debe que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud, que los intendentes tenemos que seguir poniéndolo nuestro. Y si no, no hubiera habido un trabajo como el que hubo en cobertura de la pandemia, si no hubiéramos actuado en las intendencias de la manera que actuamos e invertimos. Con una inversión superior a los 4 millones de dólares anuales en materia de salud. Y dentro de la presentación del departamento, un eje importante de nuestras políticas sociales es la política de erradicación de asentamientos. Y quería resaltarlo en el día de hoy. Es una política que hoy se está llevando a nivel nacional con mucha intensidad. Y en Maldonado tenemos una historia de resolución de estos temas y por eso que hoy quería compartirla. Me parece que eso además el turista lo ve y lo comenta. Y dice, ¿te acordás que pasamos por acá y no podíamos pasar? Teníamos miedo y mira ahora, esto es un parque, esto es un lugar de disfrute público. Bueno, en el departamento entero de Maldonado, primer gobierno 2000 a 2005, resolvimos 1.250 familias de 3 asentamientos. Los de Maldonado Nuevo y el Cuñeti. En el periodo 2015 a 2020, encaramos la resolución del asentamiento El Placer ahí al lado del Puente de la Barra. 205 familias que están viviendo en condiciones dignas en un barrio fantástico. 58 familias de San Antonio II, que era gente que vivía bajo los cables, de alta tensión. Y en este momento estamos con planes de 32 familias en Selva Negra. No, esto fue de 2015 a 2020. También resolvimos las 32 familias de Selva Negra, 8 familias de un asentamiento en la costa de Piriápolis, en Estela Mare, donde hay un puestito pescador, es precioso de atención al público hoy día. 21 familias en Vialidad. Y recuperamos con eso muchos espacios públicos. Muchos espacios públicos. Para el uso y el disfrute de nuestra gente. Comenzamos. Diez segundos eso, ¿no? Eso es el presentamiento. Esos son espacios públicos recuperados para el uso de la comunidad y mejor calidad de vida para quienes vivían en esos asentamientos. Y comenzamos ahora con el realojo de 530 familias del Kennedy, en un proyecto de 50... Una inversión de 55 millones de dólares en tres años y medio, de los cuales hemos avanzado. El lunes que viene entregamos 16 casas y pensamos entregar todas, dos años y medio más. Si Dios quiere, están contratadas las empresas, tenemos una financiación de la CAF y del Banco República. Y estamos con la FISA en un proyecto muy removedor y que seguramente va a dar muchos resultados. Y encaramos junto con el gobierno nacional resoluciones en el plan avanzar de otros asentamientos. El trabajo de Maldonado sirvió como semilla para encarar a nivel nacional algo que es de gran importancia y es absolutamente necesidad social. Y en una zona turística como Maldonado es fundamental que la gente viva bien, que tenga una casa digna, que cría a sus hijos en esas condiciones. Porque el Kennedy, por ejemplo, en menos de 700 metros o un kilómetro se estaban formando chicos en condiciones inhumanas y el turista que viene a disfrutar al lado. Y eso no puede ser. Queremos darles condiciones de vida dignas y mostrarles a aquellos que nos visitan que somos un país que quiere equidad social y que quiere igualdad social y que está logrando avanzar en ese sentido. Entonces, tenemos 900 familias en los Eucalitos, 400 en el San Antonio, 40 en el Altía, en San Carlos, 17 en Santa Mónica, 20 en Las Flores y 12 en Pandasutas. Entonces, todas esas familias van a ser encaradas en este nuevo plan. Y nosotros tenemos algo interesante para compartir en esto porque también tenemos que evitar nuevos asentamientos. Y tenemos un plan de compra de tierras y de venta de tierras subsidiadas de interés social. Para eso compramos 45 hectáreas hace dos meses y estamos fraccionando para vender terrenos subsidiados y sortear terrenos entre las jóvenes que precisan y así evitar ir a asentamiento. Y esa es una solución muy práctica que hemos encontrado y que la aprobamos hace unos años vendiendo 430 terrenos en esas condiciones que se pagan al día y se anotaron 2.800 jóvenes. Realmente ese es un proyecto que creemos que va a tener un gran futuro. Y así acotar las posibilidades de nuevos asentamientos que nos afectarían el turismo en el balneario. Y por último, porque me hicieron así, ceñitas que me voy, solamente un titular. También en Maldonado encaramos algo que es problema en todo el país, pero que es fundamental que Maldonado empiece a trabajar fuertemente en eso. Hemos hecho un trabajo de dos años con gran resultado en materia de prevención de adicciones. Y ahora hicimos un convenio con el gobierno nacional para hacer un plan piloto de prevención y tratamiento de adicciones en todo el departamento. Que entendemos que eso le falta a nuestra comunidad y que es absolutamente necesario para un equilibrio de la sociedad. Titulares, tendría mil cosas para decir de Maldonado, de recuperación de espacios públicos, de inversiones que estamos haciendo para prevención de accidentes de tránsito. Pero lo importante es dar un pantallazo y que ustedes sepan que allá en Maldonado estamos preparando el departamento, trabajando en los servicios que son cada día mejor para brindar seguridad y calidad al turista que se sienta como en su casa. Muchas gracias. Hasta aquí parte de lo que decía en Montevideo el Intendente Enrique Antía. Una pausa y seguimos avanzando con Este es el plan. Maldonado.